Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. ¡Bienvenides! Taller de Literatura y Escritura Me pongo a escuchar un podcast sobre literatura. Hablando de eso, este es el Taller de Literatura y Escritura. El podcast Episodio 4. Exactamente. El título del podcast se lo debemos, porque esto lo estamos grabando mucho tiempo antes de publicarlo. Yo acá le sugiero a mi compañero, antes de publicarlo, como muchas veces se hace en los videos, que pongamos lo importante de la familia. Lo importante de la familia me gusta. Lo importante de la familia me gusta. O el otro podría ser, no necesitas lógica cuando tenés familia, que es un poco el origen. Claro, pero ahí es muy pegado. Incluso podría ser, ya que estamos hablando de eso, lo importante es el meme. Porque lo importante hoy es el meme. Sí, pero me parece que ahí ya se pierde el... Ya se pierde muy adelante. Sí, ahí te cuento. El meme es la familia. Claro. Lo importante meme es la familia. Podemos meter meme en algún lugar. Bueno, hablando de eso, hoy justamente vamos a estar... La memilia. La memilia. La fameme. Claro. Bueno, justamente vamos a estar hablando de los memes. En particular, gracias a toda la controversia que generó el meme de Toretto en estas últimas semanas. Iba a decir semanas, pero es semana, literalmente. Y bueno, nada. Un poco hablando de esto se nos ocurrió porque, evidentemente, si nos siguen en Instagram se darán cuenta que los memes son parte fundamental de nuestra existencia. Y, bueno, nada. Siempre nos parece que está bueno hablar sobre eso porque, evidentemente, es algo que forma, que nos modifica la existencia, porque modifica nuestra comunicación, ¿no? Y, evidentemente, es parte de la existencia actual, por lo menos, es la comunicación, probablemente siempre. Así que, nada, nos parecía interesante, fundamental, como quieran ponerle el nombre, hablar sobre esto, hablar sobre este fenómeno. Muy en particular, esta vez, por la fugacidad que tuvo, ¿no? Sí. O que tiene, no sabemos. Al momento de publicar esto no sabemos si lo tiene o lo tuvo. Seguramente lo tuvo. Yo creo que ya lo mataron. Yo creo que ya está muerto. Yo creo que de Toretto ya se murió como meme. No sé, ¿eh? Quizás en dos semanas puede ser que, bueno, cuando salga el podcast, puede ser que ya esté, aparezca muy, cada tanto, muy reversionado. Claro, tipo el perro. Le me da ansia. Exactamente. O sea, me imagino ya Toretto diciendo la primera línea y otro respondiéndole lo que sea, ¿no? Como, lo importante es el meme. Sí, sí. O lo importante es la memilia. La memilia, que recuerda. Bien. A eso dos cosas. Uno, si no nos siguen en Instagram, ¿por qué no nos están siguiendo en Instagram? Arroba, talla, literatura y escritura. Y segundo, sí, claramente el meme, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un meme con lo literario? Digo, bueno, síganos y escuchen y vamos a ir llegando a poco. Porque tiene que ver, digo, parece una pavada, pero no es tan fácil hacer un meme. Es más fácil robarlo, pero es más difícil hacerlo. Y es la verdad. Pero no sé, por ejemplo, ayer estaba viendo un grupo de shitposting de poesía y uno puso un, uno del gato, de los Simpsons, ¿no? Que además está esto, lo lindo del meme es que es el chiste del chiste, ¿no? Es eso. Y que si está bien hecho te hace reír mucho y te permite reírte en una situación con la que estamos viviendo todos los días, un segundo, ¿no? Es como que algo hace diferente. Y este muchacho o muchacha o muchache puso en el grupo, el del gato, que decía, solo entrenes de grupo para robarme memes de poesía, pero este grupo me robó el corazón, ¿no? Exacto. Entonces es el chiste del chiste, ¿no? Es como tres veces casi, porque es como... No, es que, a ver, creo que hay algo que, bueno, que está en la palabra, ¿no? Meme, que venía esto de gen, ¿no? En inglés, gene, meme, venía de ahí. Ahora no recuerdo la fuente de quién era el chiste. De Dokkins, de Dokkins, de Richard Dokkins. Exactamente. Que se dijo que era como la unidad mínima transferible de lo social. Y bueno, también lo salieron a bardear porque era muy vaga la definición, era como... Por supuesto. Che, pa, ya existe la definición del símbolo, ¿no? Claro, incluso él mismo salió a bardearse, pero... Claro, bueno, más allá de eso, creo que hay algo de lo meta, ¿no? Que es fundamental, fundamental, fundamental para... O por lo menos el estado actual de los memes, ¿no? Es que sí. Recuerdo, yo dando clases de humor en secundaria, cada tanto sale la discusión de, bueno, cada tanto tengo que dar humor, por supuesto que hablo de los memes, porque sería un error. No es un error de mi parte, no hablar de los memes. No, por supuesto. Y bueno, yo siempre traigo esto de, bueno, cuando yo estaba en la secundaria, meme era, o sea, cuánto cabrón, digamos. Meme era una historieta, ponele, formato historieta con los primeros formatos, como recordarán quienes escuchan este podcast, porque me imagino que haya gente demasiado joven, como Forever Alone, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente era eso, digamos, era muy cerrado. Sí, sí, era... Incluso era, por ejemplo, cambiar muy sutilmente por ahí una frase de los Simpsons, o era el bebé... Argentinizarla. Claro, argentinizarla, o el bebé con la manito diciendo, vamos, que se puede... Era como muy, muy sutil, ¿no? ¿Y mi? Es como la época antigua del meme. Sí, pasaba por otro lado, hoy día ya se complejizó, ¿no? Como que no hay... Antes incluso era la letra Impact 78, ¿no? Esa cosa blanca con el reborde negro. Sobre páginas que todavía existen como Meme Generator, o algunas por estilo. Entonces, digo, cambió mucho. Hoy el juego es el metalenguaje puro, ¿no? Una cosa dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Creo que los Simpsons funcionan tan bien por eso, ¿no? Porque los Simpsons en su mejor época era eso también. Era un meme. Sí, en verdad. Todo meta. Claro, todo un juego dentro de otro juego, otro juego, otro juego. Sí, y creo que tiene que ver también con una cuestión generacional, sin duda. Sí, obvio, obvio. Pero, digo, esto de... El otro día vi un meme que es terrible porque no os puedo contar un meme. Pero después se lo ha pasado a vos, Sincho. Si a mí me lo quiere pedir, me lo puede preguntar y yo se lo paso. Pero también está esto de, por un lado, no se lo podemos mostrar a... Digo, yo a mis viejos les puedo mostrar muy pocos de los memes que vi. ¿Vos sabés que con la magia de YouTube podemos poner el meme mientras vos hablas? Claro, en YouTube sí, pero en Spotify no lo van a poder. Ah, tenés razón. Bueno, es que es un buen pie para decir que también estamos en Spotify, en Google Podcast y en... Bueno, en Anchor en general. En Anchor en general. Y nada, si quieren ver el meme, entren al canal de YouTube, suscríbanse, busquenlo como taller de creatura de escritura en YouTube. Pero bueno, es eso, digamos, ¿no? Por un lado tenemos... Yo no se lo puedo mostrar a mis viejos. Algunos memes se los puedo mostrar. Pero no porque vayan a pensar lo que sea, sino porque no lo van a entender. O Reels o lo que sea, TikTok o lo que sea. Y por otro lado, se los muestro a pibes más chicos y algunos se van a reír, a otros les va a importar muy po... O sea, no les va a causar risa. Directamente no les va a causar risa. Y bueno, eso, no les va a causar risa, a mi punto. Sí, lo que pasa es que es generacional. No, sí, pero no solo es generacional, es de nicho. No solo, no solo. Hay de nicho también, porque por ejemplo, nosotros tenemos un humor muy negro y muy parecido. Y muy bizarro. Entonces, por ahí a veces nos podemos pasar cosas entre nosotros que uno no pasaría a otra persona, ¿no? No, por supuesto. Ni sacaría al mundo tampoco. Y lo mismo pasa con otras personas. A veces yo también veo memes de, no sé qué sé yo, de gente de sistemas y no entiendo. ¿Entendés? Digamos, es como... Y llega a ese punto de abstracción también el meme, ¿no? Es como que hay cosas que son muy de nicho. Ni hablar, ni hablar. De hecho, hablando de esto que decías del humor, del dolor, pasa que, por ejemplo, yo cuando voy a los pibes, ahí les digo, sí, no, no sé qué, memes, 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 me dicen. Yo no te puedo mostrar mi meme porque voy preso. O sea, mis alumnos de secundaria me dicen, yo no te puedo mostrar. Claro, claro, claro. Me muestran algunos, ¿no? Yo soy el viejo choto al que dicen, ah, le mostramos el soft, el tranqui. Claro, claro, claro. Todo, ¿no? O sea, el meme es como el celular, digo, yo no te lo doy así nomás. Tengo que confiar en vos para agarrar mi celular. No, seguro. Tengo que confiar en vos para pasarte memes. No, y ya que uno no puede todo el tiempo estar de vuelta, hay memes que se pueden mostrar a ciertas personas y otros que no, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, yo tuve mi época depresiva donde tengo un montón de páginas de memes depresivos y algunos yo me puedo reír, pero no los puedo pasar, ¿no? Claro. No sé, páginas que me daban mucha risa. I don't, ¿cómo era? I don't go outside because I don't like shit. Nosotros afuera ponemos toda la mierda, ¿no? Cosas por el estilo. Claro, sí, sí. Que ya con ese nombre te da una pauta, ¿no? Sí, sí, no puedes ir para muchos lados. Claro, sí, no, no, no. Hay mucho de esas. Y son memes que son de hace siete años, ¿entendés? Pero son páginas que siguen funcionando. Pero, no sé, hay otras que son un cago de risa que se llama Cheerful Nealism. Esta es la de, qué sé yo, que a gente de letras le puede dar risa porque, no sé, tenés un camus vestido como un payaso, ¿no? Es como... Sí, sí, esto que decías vos, el nicho también. Claro, el nicho. Por supuesto que... O ni hablarlas de shitposting sobre ciertos temas, ¿no? Tal cual, tal cual. El Borges a les posting le va a causar risa a la gente de Borges. Tal cual, tal cual. Digo, Emilio Acevedo Insustancial Posting le va a causar risa a los que conocen Emilio Acevedo. Sí, sí, tal cual. Digo, por supuesto que tiene que ver con un nicho y está, sí, funciona ahí. Pero, digo, además me parece que hay una cuestión de, por supuesto que de edad y por supuesto que también, y es algo que no tengo muy desarrollado ni estudiado, pero yo creo que también hay una cuestión de región, de clase, digo, no, también tiene que ver con esto de... Sí, 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 sí. Yo me río de algo, porque me río de mí mismo, entonces me río de, y no es lo mismo que un grupo de colegio al que voy, acá del barrio, se manden un chiste sobre alguien con una gorra, que ese lo manden un grupo de tinchos en... No, me vale, obvio, obvio. Perdón por la violencia nominal, no voy a decir tinchos. No, no, igual ya hablamos que lo mío es nominal, yo no tengo plata para ser tinchos, pero... Es verdad, es verdad. O sea, y ahí entra un montón de otras cosas que, bueno, no nos podemos poner acá a discutir el estado ontológico del humor, si quieres hablar sobre eso, otro día lo hacemos. No, pero evidentemente, evidentemente tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Con cuestiones de clase, con cuestiones... Mirá, siempre me acuerdo del... Digo, creo que hay como un nivel básico de humor, si querés, que tiene que ver con la pantomima, con un humor más blanco, ¿no? Con el gesto, con lo que sale de la norma, que da risa, por ejemplo, Chaplin, ¿no? Sí. Donde, por ejemplo, no sé, qué sé yo, me acuerdo de un experimento donde... Experimento, va. Donde, sí, en realidad, sí, como un tipo de intervención donde nenes que nunca habían visto la televisión, no me acuerdo ahora de qué país, o en qué situación, le mostraron Chaplin. Y, claro, como no necesita palabras, se cagaban de risa, ¿no? Y a ese nivel más mínimo, no sé, por ejemplo, Los Simpsons también es muy grotesco. Yo me acuerdo de verlo cuando era muy, muy chiquito y no entendía nada. Cuando fui creciendo, empecé a entender los chistes. Y en Chaplin también hay chistes, digo, picantes. Lo que pasa es que no los ves hasta, ¿no? Hasta ser más grande. Por supuesto. Digo, hay muchas cosas en relación al humor que tienen que ver con clase, con edad, con, ¿no? Es como, no sé, lo lindo de las primeras temporadas de Los Simpsons es que con tu mundo más grande se va haciendo, vas percibiendo los chistes de diferente manera, ¿no? Vas viendo más detalles, vas viendo, o qué sé yo, en otras series incluso. Friends, How to Made Your Mother, Seinfeld, ¿no? Es como los simuladores. Cualquier serie que tenga ese humor más fino. O no, en fin, es de metalenguaje, como hacías vos, ¿no? Sí. Como que uno va encontrando otras cosas también. Sí, creo que sí. Creo que tiene que ver también con la, digo, más allá de esto que hablábamos de la edad, ¿no? Como, ah, los más jóvenes ven. No desde ese punto, sino también que uno, y hablando de esto de como el meme más en general, también uno se relaciona con diferentes cosas a medida que va creciendo. No porque, ah, porque creció, sino porque está en un momento cultural. Digo, sin meternos, sin hablar como tan pegados. Nosotros, con Ticho, estamos un poco en contra de esta idea tan directa de a milenials, centennials. No, es una pelotudez. Pero más allá de eso, digo, como sentimiento de época, evidentemente hay cosas que, no sé, que nos causan más risa o cierto tipo de humor en general, porque nos identificamos con ciertas cosas. Digo, de acá a 20 años probablemente los memes de Los Simpsons no van a causar tanta risa a cierto grupo. No porque son jóvenes, sino porque no vieron a Los Simpsons y no les interesa, digamos. Bueno, no, bueno, ahí ya diría que sí hay una cuestión de edad. Porque, por ejemplo, a ver, el que es más chico, el que viene a Los Simpsons, sí, pero, por ejemplo, no sé. Pero también hay una realidad que el chico que mira a Los Simpsons hoy día, y tiene 15, 16, 17 años, miró las otras temporadas. Claro. Entonces, digo, ya hay cosas, y no sé si a vos te habrá pasado, a mí ya me pasó, de gente que no entiende los chistes de Los Simpsons, y estoy hablando de gente más joven, y que no, casa, porque no les interesa, porque es de viejo, porque Los Simpsons, ¿entendés? Digo, ya es como que va quedando otra, y va a pasar, y va a pasar a ti. Y la onda de la onda ya no es onda. Exacto, sí, sí, más vale. Y como siempre, siempre hay una frase de Los Simpsons para todo, y esa es esta frase para esta situación. Y es lo mismo que pasa también con el literario, digo, ¿no? Cosas que leemos como literario, en un momento, por ejemplo, la guía o la dicea, no siempre se lo le llena como literario, sino como una fuente de verdad, hablando de este chiste que decíamos antes del podcast de lo mítico o lo religioso, ¿no? Uno es ateo, pero tiene cábalas. Entonces, digo, a ese punto funciona la ideología y lo inconsciente, etcétera, etcétera. Pero es eso también, qué sé yo. Más vale que los chistes de Shakespeare no te van a dar risa, si no tenés contexto, ¿no? O sea, tenés que leer una nota al pie de ocho páginas para poder reírte un chiste victoriano, boludo. Es como a la puta madre, ¿no? Porque nosotros salen de esa época. Y está bien también, qué sé yo, pasó. Obvio. Entonces, qué sé yo. El Quijote también es una sátira de todas las novelas caballerescas, digo. Parodia, sí. De parodia, perdón. No, sátira. Tenías una época donde estaba lleno de novelas caballerescas y, bueno, saltó Cervantes a hacer una parodia, ¿no? Entonces, digo, también un paso un poco con el meme de Toretto, ¿no? Como que, digo, ya sea porque se burlaban de que no necesitas lógica si tenés familia. O, como es, o el que le tiene cariño porque sabe que es malísimo, rápido y furioso, pero le gusta lo bizarro. Digo, todo concluye en el mismo meme. Entonces, digo, más allá de las diferencias, hay memes que a veces, ¿no? O, no sé qué yo, el de Messi, con los lentes, ¿le me sirve? Sí, sí. Sí, que fíjate que eso ya se transformó en una palabra, digo, ¿no? O en un sticker o en eso que sirve para, literal, comunicar un significado, digo, concreto para el día a día. Y ahí ya te vas al pasto, ¿no? Porque no es solo un meme que es para causar risa, sino es, o bueno, sí, pero es como una forma. Es una forma lingüística. O sea, yo ahora no digo, me sirve separado, digo, buenísimo. Pongo, me sirve, así, o mando el sticker. Claro, 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 claro. Sí, sí, va reemplazando comunicacionalmente, digamos. O el obvio, también, el obvio del hoyo, también, de la película del hoyo, obvio. También, digo, así como una época, por lo menos nosotros, para cierta zona del conurbano, era sos vos, amigo. Ahora es eso, ¿no? Es otra cosa. No sé, por ejemplo, yo uso el piola todavía, y sé que quedo como un viejo choto, pero bueno, me sale ser piola. No, vale. Es que son formas, y es eso, digo, y ahí podríamos meternos, pero ya todo el mundo creo que está por acá, porque lo sabe, de decir lo inútil de la RAE como existencia, ¿no? No, digamos. Pero es eso, digo, porque me sirve, me sirve, RAE, ponerlo en el diccionario, me sirve, loco. Entonces, por supuesto que ahí ya entramos en todo otro tema. Pero, volviendo a esto que decías del detoretto, creo que es hermoso ver cómo cambia también, ¿no? Porque, y era algo que hablábamos antes de que empiezo el podcast, pero es esto de cómo estuvo una inserción muy fuerte, muy rápida. A mí me hizo acordar un poco al año pasado, a principios de 2020, cuando aparecieron los del entierro, los del entierro que bailaban con el cajón. Sí, sí, de... Que explotó, digamos. Sí, sí, explotó y estuvo varios meses, estuvo... Bueno, por eso. Me hizo acordar en el sentido de que explotó de repente, pero este detoretto se nota que era muy fijo, o por lo menos yo creo, que el formato era tan cerrado, digo, era alguien hablando, respondía Toretto, lo que sea, la familia. Que, digamos, explotó y se gastó, o sea, se desintegró, se erosionó, digamos, explotó tan rápido que no hubo mucho más que decir, y digo, y hoy en día ya está un poco muerto, por eso yo decía, para mí, cuando salga el podcast se va a bajar. Yo ahí, no sé, diciendo, yo creo que va a entrar el estatus de, como de, de antología, tipo la del perro, yo creo que la de la ansiedad va a quedar ahí como, así como decías lo de, fue un buen meme, yo creo que va a quedar ahí como, pero no muerto, ¿eh? Yo, ah, mirá. Porque hasta el día, hasta hoy vi uno, así que es como que, pero es cierto que no está como antes, que no queda por todos lados, pero. Mirá, el, si, si en dos semanas, dos semanas pueden haber pasado dos cosas, según lo que decimos. O murió directamente, y ya a nadie le importa, o tenemos el Toretto Coin, que es una moneda virtual, son dos posibilidades, o el Bitcoin meme, o la muerte total. También, también me parece que. Mirá, hagamos así, hagamos así, si en dos semanas, cuando salga el podcast, salió el Toretto Coin, yo te debo a vos un Toretto Coin, y si no, bueno, no sé, es un alfajor. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? No, me parece que también, dale, te debo un alfajor, si no. El más barato que haya en el mercado. El más fulvito. Capitán del espacio. Escuchame, con el capitán del espacio necesitas sacar un crédito para comprarlo. Nah, hay que encontrar dónde está ganado. ¿Qué te iba a decir? No, me parece también lo que hace sobrevivir, por ejemplo, lo de Messi o lo de Toretto, a diferencia del, porque en realidad el Toretto hace más de dos semanas. Se apareció, aparentemente, por nuestras fuentes, el 28 de junio, estamos a 13 de julio, son más de dos semanas. Ah, no, bueno, dos semanas sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Es decir, cuando son masivos, digo, cuando algo es un fenómeno de masas, ya sea porque sea comercial o lo que sea, ¿no? Pero cuando aprendían a la gente, me parece que tienen más posibilidad de sobrevivir, ¿no? Qué sé yo, esto que te decía antes también del podcast de, no sé qué yo, cuando salió Drácula, fue un boom, entonces había 800 monos sacando novelas sobre vampiros. Pero, ¿no? Aparece, no sé qué yo, la chica esta, ahora no me acuerdo la autora, Crepúsculo con Crepúsculo, y bueno, de vuelve, todo de vuelta, ¿no? Hasta en Los Simpsons tenés chistes de, bueno, no, vampiros ya está gastado, somos trolls, ¿no? Pero, tío, es eso. Tío, zombies, también. Claro, algo pega, pero no es solo pegarla, porque, por ejemplo, ansiedad le ha pegado, pero bueno, quedó, ¿no? Es como, hay otros memes que también pegan en un momento, o como decís vos, algunos se usan para, fue un buen meme o algo por el estilo, ¿no? Es como, duran un tiempito, y algunos duran días, ¿no? O horas, de hecho. Pero, pero bueno, nada, también tiene que ver con eso, ¿no? Lleva un punto donde, por ejemplo, estaba pensando, hoy no tenía mucho que subir al taller, entonces subí el del perro, ¿no? El de poetas, antes tengo hambre, poetas ahora tengo hambre. Que, claro, no causa tanta, tanta risa, porque también ya está gastado lo del perro. Pero, es eso también, ¿no? Digo, es como, como esta cuestión de la masividad, más allá de algo que se viraliza, me parece que no es lo mismo lo masivo que lo que se viraliza, ¿no? No, no. La figura, porque no es Vin Diesel, es Toretto. Vin Diesel, antes de Rápido y Furioso, ya era Vin Diesel, o sea, era como, el chabón no necesitaba hacer eso, pero lo hizo, y el chiste está en Toretto, ¿no? Es como, Toretto, todo lo que es Rápido y Furioso, Paul Walker, ¿no? Toda esta cosa de que llegan a usar tanque de guerra, que, no sé, la locura. Sí, sí, que saltan en el aire a 400 kilómetros por hora y entran por el edificio de una aguja, todo eso. Claro, ya es un dibujito, o sea, ya Rápido y Furioso llegó al punto en que era un dibujito, digo, de lo bizarro. Entonces, la identificación con eso, ¿no? Es como, no sé, qué sé yo, también. Obviamente, por cuestiones de que no nos bajen esto, no voy a taradear nada. Pero, la canción triste esta, o la de Evil Morty, ¿no? De Ricky Morty. Sí, sí, For the Damage Koda. Claro, For the Damage Koda, también, ¿no? Digo, se usa mucho, por lo menos la usan mucho los youtubers, para joder con algunos momentos como si fueron tristes. Pero también lo voy a escuchar y me va a hacer acordar a Ricky Morty, porque tengo un vínculo con Ricky Morty, ¿no? Por supuesto, emotivo. Y eso te decía vos, o sea, me parece que es muy interesante esto que planteás de lo bizarro y del vínculo con lo bizarro, en el cual, digo, puede ser que vos no le creas, que no es verosímil, que todo. Pero no importa, porque vos no estás viendo Rápido y Furioso por el verosímil. Vos te estás viendo Rápido y Furioso porque te genera algo. Y no es como, me parece que no es como esto de un día, como, uy, un buen día, ¿no? Como la película esta que es bizarra, pero la gente se ríe de lo mala que es. No me parece que vaya por ese lado Rápido y Furioso. Creo que Rápido y Furioso va por el lado de, es mucho más sutil, ¿no? Porque hay como un disfrute de la acción como, no sé, como podía ser, digo, sacada, ¿no? Este tipo de, no es terminadito porque tiene una historia, pero un Rambo, ¿no? Un Steven Seagher, esta cosa de la imposibilidad de que un chabón mate un ejército literalmente, pero llevada a los autos, que tienen un montón de otra significación, ¿no? Lo mismo. Y vinculado con esto de, al principio corrían carreras, ahora pasan por el, por el, lo más finito de una aguja, por el ojo de una aguja, con un auto y no pasa nada. Y creo que es muy interesante, este capítulo es más que eso de memes y eso, pero me parece que es reinteresante pensar en cómo una franquicia se fue yendo para ese lado y se fue vinculando a otras cosas. Digo, pasó de ser una película sobre carreras a ser una película sobre, ¿qué? ¿Sobre la familia? Claro, porque tampoco es sobre la familia. O sea, hay un punto donde... Pero es cierto que los personajes, digo, y pueden ver, no hay que ser demasiado lúcido, pueden ver el resumen entre los resumos y nada más, de cómo se vinculan entre los personajes, que están muertos, que no, que después aparece, que, ¿no? Hay algo de, ¿cómo es? De drama mexicano entre los personajes, de la novela mexicana o venezolana. Y sí, es eso que vos decís, ¿no? Es como que las primeras películas eran de nicho, ¿no? ¿Qué sé yo? Imagino que la vería gente que jugaba al GTA o que había jugado al Grand Theft Auto en alguna época. Ah, el Need for Speed. Ah, el todo Need for Speed. Es más, no sé si... Grand Theft Auto es lo mismo, boludo. Need for Speed, quise decir. Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo. Bueno, no sé. No, pero Gran Turismo era más como... Es como un poquito más normie. Claro, bueno, bueno, pero digo, incluso, ¿no? Incluso para alguien que jugó juegos de carreras, creo que... Sí, Need for Speed, sobre todo, GTA, ese tipo de juegos, ¿no? Pero... Y después es como que se abre, ¿no? A todo. Creo que también tuvo que ver con esto que hablábamos de la masividad, ¿no? Le habrá ido también en las películas y dijimos, bueno, mezclemos todo. ¿No? Es como... ¿Qué a la mierda? Sí, porque es hacer más yankee lo que ya yankee, ¿no? Es como... Tiene todos los lugares comunes, sabiosos y por ahora del universo y funciona. Extrañamente funciona. Pero bueno. Bueno, extrañamente no. Tiene un público bautivo alrededor del mundo, pero más allá de eso, ¿no? Es como... Y es eso, lo digo, ¿no? Y también tuvo como una... un tiempo de bajada también, ¿no? Fue la 1 y la 2 que la vio mucha, mucha gente realmente cuando salieron fue un éxito. Después bajó en la 4, la 5, la emisora de la gente. Y después se explotó de vuelta, sí. Sí, explotó y fue lo de la muerte de Paul Walker y ahí se fue. Claro, se fue al carajo, sí. Ya sabemos cómo funciona el mercado, digamos. No, obvio. Cuanto más morboso, mejor. Por supuesto. Pero, como ves, sí, sí, no. Es tremendo el tema de cómo funciona. Y seguramente en algún momento va a salir la 9, digo, ya hay chistes dando vuelta. Porque también lo de Torito surgió porque a alguien se le ocurrió hacer el chiste, que fue una genialidad. Pero porque estaba ahí dando vuelta, digo, ¿no? Quedó como en el aire. La 10, porque la 9 ya salió. La 9 ya salió, bueno, la 10 ya no sé. Claramente no las vi. No las voy a ver. Creo que vi la primera o la segunda. Así de viejo, me quedé. Entonces, digo, es eso, ¿no? Digamos, el chiste que va ahí dando vueltas y alguien tuvo la idea de hacerlo. Entonces explotó, pero es porque está ahí dando vueltas, ¿no? Es como, qué sé yo. Y uno aprovecha y se cuelga de lo que está de moda, también, se viraliza, ¿no? Para poder, qué sé yo, rascar algo. Pero, no sé, también tiene, creo que el emotivo es importante. Porque si no hay algún emotivo, no sobrevive, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, con el que jode este también, Jorge Pinarello, el de Fragaso. Que odio Fragaso. No sé si lo viste. Sí, sí. Que también tiene una película de culto que es Trolls 2, por lo mala que es. O sea, está considerado, The Room, una de las peores películas de la historia. Pero hay gente con remeras, habían hecho tours por todo Estados Unidos, digamos. No, no, es que, a ver, que ahí entras en esa otra parte, ¿no? Digamos, que no es el nicho como Rapid Furioso, que yo creo que no es como Un Buen Día o como The Room y todo eso. Claro. Que la gente va a cagarse de risa de lo mala que es la película. Sí. Porque esa es otra posibilidad, es otro consumo, un consumo más irónico, etcétera. Yo no creo para nada que Rapid Furioso sea un consumo irónico. No, no, claro, sí, es un consumo irónico, pero hay gente que se encariña, de hecho, digamos, más allá de lo irónico. Porque si fuera solamente... Sí, sí, chabón. Mirá, hay un documental que te recomiendo que lo mires. Ahora no me estaría acordando cómo se llama. Esperá. A ver si Google... San Google allá. Best Worst Movie. Mirátelo, está muy bueno. Y hay gente, chabón, que literalmente le encanta la película, ¿entendés? Ya es como que la ves nueve veces por día. Claro, pero por eso mismo. Yo lo que digo es que para mí, o sea, para mí Un Buen Día, The Room y todos esos, es un consumo irónico. Obvio que hay gente que se encariña con eso y bueno, nada, le gusta reírse de eso y está perfecto. Ahora, yo lo que digo es que para mí Rapid Furioso no es un consumo irónico, en el sentido de que lo ves para quedarte de risa. Para mí Rapid Furioso, la gente que lo consume pasó el consumo irónico. Me parece que hay un consumo de la película porque es un disfrute, no es solo me río de lo mala que es. Me río, la paso bien, disfruto esta película y además me puedo reír de que justo entra un alien en un auto, digamos. Te entiendo, te entiendo, pero igual me parece que hay algo de eso. Digo, trascender la barrera de lo irónico o no irónico. Creo que es un vínculo emotivo, de vuelta, entre ciertas películas y las personas más allá. Porque no sé qué era lo irónico, si fuera lo irónico moriría, ¿entendés? Uno puede mirar una película mala para, no sé, yo me acuerdo, tengo, porque uno, a ver, Freddy Bolsillo, principio de placer y displacer. Yo me acuerdo de la película de Boiman o El hombre de la bolsa, que es la peor película de terror que vi en mi vida, exceptando la de clase Z. Muchas veces me lo has dicho. Y claro, ¿entendés? Digo, bueno, te lo he dicho porque es eso, te queda tanto de lo malo que... Y no tengo un vínculo emotivo, no me emociona, me da ganas de pegarle a todo el elenco y a la gente que hizo eso, ¿entendés? Es diferente, entonces digo, no sé qué sé yo. Claro, sí, sí. A veces también es esto, ¿no? Es que uno tiene esas series que sabes que son una garompa, pero las mira igual porque le gustan, digo, ¿no? Es como, entablas un vínculo afectivo. Sí, 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 y... Pero por eso, ahí ya claramente no es un consumo irónico. Digo, pero me parece que en The Boomy en esas sí era una cosa de ir a ver para literal cagarse de risa de lo malo que jugaban, de lo malo que... Al principio sí, pero creo que es con la gente que sostiene el tiempo, después se aprenden los diálogos, como que les acompañan, digo, hay algo ahí de ya emotivo, ¿no? Y lo rápido y curioso, cuanto más pase el tiempo, si nos siguen sacando películas, va a pasar lo mismo, digo, y ya pasa, evidentemente, ¿no? Bueno, lo mismo hay gente con las películas de Chucky, por eso se enojan cuando hacen remakes, ¿no? Esas cosas. Gente que tiene nostalgia de los noventos o pavadas como esas. Va, pavadas, qué sé yo, cada uno, ¿no? Cada uno es con lo suyo, pero... Obvio, obvio, el art también le llega a uno por eso, por eso a mí va a pasar. No, obvio, obvio. Entonces, qué sé yo. Pero bueno... Bueno, pero creo que más allá de todo, podemos pensar, digo, y me parece que hay algo de eso que es interesante, esto que estás hablando justamente al final, que es esto de... También hay una relación de cariño en el meme, ¿no? Hay una relación de reconocer esto u otro que me hace sentir bien, de la forma que sea, por la razón que sea. Sí, te hace sentir parte. Y por eso también hay un chiste, pero si no entendiera nada, si no hablara de ese mismo registro, no podría reírme de eso, porque perdería gracia. Sí, claro. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Creo que, hablando de esto que hablábamos, ¿no? Creo que el meme de Toretto funcionaría en cualquier parte del mundo que pudiera tener acceso, ¿no? Porque hay países que no, pero la gran mayoría creo que sí. Pero, por ejemplo, no sé, incluso en latino están estos doblajes bizarros, ¿viste? Que le ponen esta voz toda así a los personajes. Entonces, creo que es más bizarro todavía, ¿no? ¿Cómo? Porque hay gente que no mira el subtítulo, mira el latino directamente, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y así como el doblaje latino es muy bueno, el doblaje latino es una garompa, entonces es como... Y sí, también depende de la plata que esperen ganar. Claro, claro. Y así también debes tener un montón de gente que dobló películas que se esperaba que fueran malísimas y que después hizo plata porque sacaron ocho películas más. Y no sé qué tanto le habrá pegado el del doblaje de Vin Diesel en la primera, pero... Ah, claro, sí, sí. En esa se hizo la vida. Sí, no, y es otra cosa, o sea, gente haciendo lobby en Twitter, por ejemplo, bueno, pasó evidentemente Disney se avivó y agarró a los Simpsons tarde, pero puso el doblaje original, ¿no? O mucho del doblaje original, lo mismo con Dragon Ball en su momento cuando Denkai los habían sacado, ¿no? Y los tipos tienen 60 años, ¿no? Sí, sí, en algún momento va a haber que dejarlo de pensar. Logarás, eso de los personajes también, pero digo, es como, ¿no? Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno. Creo que igual es eso. Sí, sí, sí. Creo que hemos cumplido con el objetivo del podcast. Así que, nada, esperemos que quien nos esté escuchando les haya gustado. Ya saben, nos pueden seguir en las redes, pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast, en todo lo que Anchor despliegue por el universo. Y, por supuesto, que también pueden, más allá de seguirnos en Instagram, chequear los talleres que damos. Estamos en bastantes talleres grupales e individuales, así que, si les interesa, por supuesto que, más que bienvenides de preguntar, les charlaremos y hablamos. Suscríbanse al canal de YouTube también, por favor, así nos ayudan a crecer. A ver si podemos empezar a hacer una moneda de esto, que no viene mal. Así que, nada, eso. Bueno, esto fue la llena de identidad y escritura. El podcast. Un abrazo grande. Abrazo. 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 Abrazo.